hola youtube estamos en un juego nuevo es de este año pero es un juego que su ambientación y su estética es de los años 80 ya lo veréis su jugabilidad también y es un juego gratuito que está en steam se llama the end y vamos a ver qué tal qué tal vale press fire button eso es el espacio vale veis esto es un juego es un juego de los años 80 eso es un juego que sólo tienes una vida o sea que si te matan tienes que empezar de cero no es un juego muy largo por lo que tengo entendido poco tétrico y esa eso que hemos cogido es el arma que tenemos para matar a estos bichos hola hola hermano que tal vale you want to go home quieres ir a casa vale pues sigamos otra bola de fuego vale me da salto me da salto porque creo que no se pueden acumular entonces voy a coger solo una y aquí hay otro malo hola amigo vale ahora que más que le he dado voy a por las otras podría haber cogido la primera y haber dejado las otras pero como soy un poco noob siempre me da la sensación de que voy a coger una por accidente no poder saltar bien y cagarla y tal igual entonces me aseguro de dejar las otras porque es si por algún caso al perdiese una de las de las bolas de fuego ya no podrían matar a este malo entonces me mataría y tendría que volver a empezar cosa que a ver son dos segundos no pero bueno si puedo si puedo si puedo librarme de eso pues bien vale seguimos con esto seguimos con esto mira que bien salta que bonito habéis visto que graficazos no pues así es como jugábamos en los 80 tíos así es como jugábamos en los años 80 ah 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 ha pasado algo algo malo habéis fijado el cuerpo ahora es como un esqueleto antes era una persona un poco corva corvada no I want to go home eso ya nos lo has dicho antes amigo pero ahora tu has perdido tu llave ahora eres una especie de no se, no se que ha pasado tío que el the key to your home and all your possessions la llave de tu casa y de todas tus posesiones debes you must get it back debes conseguirla para volver claro voy a coger esta bola de fuego vale y ahora esto no puede pasar así que supongo que tengo que volver what? osea como? hemos pasado el mapa esto es rarísimo pero bueno es un mundo paralelo es un mundo paralelos vale esto es como una especie de desierto no? ostia vale yo salto me imagino me imagino que hay una pieza invisible ahí no se donde pero por si acaso yo salto todo lo posible y ya esta esa cabeza de cocodilo no se si es mala asi que me la voy a saltar tambien vale si os habéis fijado ahora tengo cuernecitos jeje tengo cuernecitos ah ya lo tiro no necesito bolas de fuego del suelo pero ahora de repente tengo infinitas vale 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 destruir los bichos y voy a poder saltar tanto como para llegar hasta ahi yo no sepa eso yo no sepa eso y joder a ver si que salta el tio eh la madre el cordero ostia esto vale esto es un malo a ver a ver a la la que no le doy uff uff casi me da eh cabron eh ay 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 no me des cabron uff ay 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 mierda me mato puto coño esto es complicado tia ha matado y ahora tengo que empezar otra vez de cero otra vez a ver a ver que esta el mago me voy a hacer por el trasullo porque os acordais que al principio lo que hace es ir a la a ver no se si aqui no mierda es que la putada ademas ay joder tia la putada es que no puedes tirar otra hasta que no puedes tirar otra hasta que el tio no ay 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 mierda nooo puta vida tete vale vamos a hacer un otro vale contra el malo este osea si este es el malo este no se como va a ser los otros tío a ver nooo ah si si le di vale si 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 la tenemos la tenemos le he dado tres veces no se cuantas veces hay que darle pero tres me parece un numero bastante aceptable para matarlo tío ay 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 ufff ay 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 uuuuuh Me salve por no se, no se por que Hijo de puta, me ha escapado, me ha esquivado La bola de fuego moro, ay 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 No, por ese lado no primo ¿Qué? ¿Y eso que es? ¿Y por que se va por ese lado tío? ¿Ahora que hacemos nosotros? Tío What the fuck? What? Muérete primo No me hagas cosas raras primo Que estoy muy loco Que estoy muy loco No, todavía no No, no, paréis el lado no hijo de la gran puta Como me mate ahora te mato No 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 Hemos matado este ¿Y ahora que? Your key is not here Vale, perfecto Tu llave no esta aquí Excelente, excelente ¿Y ahora que? ¿Donde lo has dejado primo? ¿Donde has dejado? ¿Seguro que esta? ¿Sabes donde esta? ¿Debajo de la alfombra de la entrada? Ahí Hostia, ahora como vamos hasta aquí tío Uuuuuhhh Supersalto mortal Vale, ahora como tenemos supersalto Uff, pensaba Osea, mi hijo ¿Os imagináis que muero ahora? Osea, después de matar este hijo de la gran puta ¿Os imagináis que muero ahora y tenemos que empezar a decir otra vez? Suicidio, eh Suicidio colectivo Todos nos suicidamos en grupo ¡Ja! ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que el Rubius os dice que os suicidáis y todos os suicidáis ahí en... en... en cooperativo? ¡Ja! Vale ¿Qué cosas tío? Vale, pues nada, volviendo No se a donde tenemos que ir No se si nos vamos a encontrar otro malo final Pero... Es un juego un poco tétrico Es un juego rollo... muy comple... Realmente es difícil, eh Osea... Tiene una pauta y un rollo Y es un juego... Porque no se si... Que hay que hacer ahora Pero es un juego difícil Este malo era complicado, tío Habéis visto, además Vosotros no lo podéis ver Pero... La acción... La reacción tarda unos segundos Osea, tu apretas el botón de salto Y tarda un segundo y medio en saltar No es fácil, eh No es fácil, y además Hay que ser... Osea, soy un poco noob Ya lo sabéis Osea que tampoco... Tampoco es que... Seguramente una... La gente pro lo hará la primera What? La llave está ahí en serio En principio? Y ahora qué? Pero tío... Antes cuando hemos pasado no lo estaba, no? Esto? What the fuck? Vale... Y aquí hay un pozo... Este es el pozo donde está la llave? Vale... Y qué es esto tíos? Y qué es esto tíos? Qué se supone que es esto de abajo? Una civilización antigua perdida en un agujero? Vale... La llave está cayendo... Y cae aquí... Vale... Pues ya está... Eh... Bueno... Ha sido un juego... Breve pero intenso... Game moving interrogation... What? Thank you for playing... Bueno, pues ha sido un juego breve pero intenso... Así que... Bueno... Ya os digo... Es un juego complicadete... Sobre todo por el control que es un poco complicadete... Un juego muy... De los juegos que jugábamos en los años 80... Ya en los 90 eran un poco mejores... Pero en los 80 era un poco así... Que... Es bonito... Pero es cutre... Pero bueno... Es... Simpático... Y... No es muy largo... Pues si quizás si fuera muy largo sería... CanSino... Pero al ser tan breve pues... Pues... Pues es entretenido de jugar... En fin... Espero que os haya gustado... Dale un like si es así... Suscribíos... Y nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Adiós!